si no se llama el multijugador donde está el buscador vale pero pone mapa jorge o de como que jorge como que jorge oye escúchame y sabes que hay mapas ya en español no en plan hay comunidades ya en esta oye pues la gente que la gente que por ejemplo dice que es de latinoamérica bueno a verte es de europa en latinoamérica iremos a 260 de pin eso también es un problema buen punto buen punto mejor nos metemos al europa y vamos a llegar a ver algo es un tentador de irme al ruso pero no vamos a leo como que jorge jorge confiamos en ti a mí me está cargando que chiquito está todo a ver cargando como se yo quiero ser game.exe no responde no tienen ni nombre el juego ay dios me he quedado me he quedado sordo en vez de lo a ding o cargando pone cargar ring a mí me ponen cargando a mí me ponen cargar ring a mí me ponen cargar ring a la derecha pero a mí también cargar ring cargar ring está cargar in los files oye por qué hijo de puta por qué descarga tan lento tengo buen internet lo sabes yo hace mucho que no temas dsl vale y a mí también ahora también te digo mucho no pesa porque ya va por el 90% ahora sí se ve perdón por no responder mira eres como el juego juego punto exe que empezamos así siempre oye y lo de no hay un pulsar para hablar o algo oye una así como dato así como dato sabéis que hemos aparecido donde no dejéis de mirar lo que si nos mata verdad no jodas ok hasta luego ok hasta luego baja la sensibilidad de mierda baja la sensibilidad y si nos hacemos una bolita y lloramos no pero no entiendo voy ok ok no había que ir a no había ¿por qué? ¿qué? 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 ¿qué pasa? nada no 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 en serio que has visto que hay bichos muy raros no 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 es que me raya porque pensaba que tenía la puerta detrás pero no era la de atrás eh a lo que hago esto eh es que es que sabes lo que pasa ¿qué? que hemos hemos aparecido ya prácticamente eh como si hubiésemos empezado en el mapa eh cuando la ¿quién me ha respirado? ¿cómo? ¿cómo me raya el parpadeo? ya a ver eh a ver eh chat de voz no voz aquí ¿a cuál es? oye ¿y si volvemos a nuestras celdas? eso estoy intentando vamos seguirme no 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 ¿cómo se puede silenciar el chat de voz? no 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 quiero silenciar el chat de voz ¿cómo se silencian el chat de voz? ¿te vas a ver el primer punto que salto a dinosaur? Me mola más el de Roblox, eh. Hasta el momento. A ver, aquí entender el juego. ¿Qué? 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 ¿Qué pasa? Yo estoy viendo al Doctor Muerte, mientras escucho a un niño ruso. Si le das clic derecho y no sé qué, puede... Pero es que el Doctor Muerte me cae bien. Me ha matado. Yo estoy viendo a Eloy. Eloy. ¿Cómo se puede silenciar? Yo también quiero saberlo. No sé dónde está. No sé dónde está. ¿Cómo se silencia esto? Por favor. ¿Qué hago la putada? Es que estoy viendo... Es que... Estoy viendo a Eloy mientras suena esto. No te voy a engañar. ¿Qué? 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 Es el Leo. Es el Leo. Todo el rato. Creo que no se puede O sea, es una putada Pero por desgracia tiene sentido Que no se pueda hacer Porque este es un juego Totalmente Esa es, Eloy No sé Eloy, solo diré que hay 500 SCP sueltos No Sí, y te has metido en un sitio maravilloso Con un lagarto Ah, si le das a la R puedes meterte en su cámara Qué guapo Piensa en positivo El lagarto digo yo que se habrá escapado Y si pulsas el R otra vez Eres libre y te conviertes en un fantasma Ah, sí, el lagarto se ha escapado Vale, es que no pasa nadie Me encanta pensar... Buah, ponte... Escúchame Ponte... Ponte la visión de los guardias Mira como guan Ay, Dios Eloy, corre Tú corre A ver Lo... Lo... Técnicamente tú te has escapado Solo recuerdo Una batería Ay, que se ha escapado el SCP este de que si le quitas la mirada te rompe el cuello Eh, eh, no, se han escapado todos, no te preocupes No entiendo nada, pero bueno ¿Por qué hay un tío con una rotatoria? Hay uno que se llama Soviet Union Ay, no No pude hacer nada Y se cierra ahora Y se cierra ahora Ya está Claro Apesto ya Apesto ya Apesto ya Ay Lo que le apoya es ver al grupo enorme de guardias, tío Ah, coño Ah Ay 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 ¿Alguien tiene alguna idea de dónde ir? ¿Este nicho son...? ¿Cuál? ¿El que te ha matado? ¿Es un jugador? Sí, aquí son jugadores. O sea, en el original eran jugadores. En el original eran jugadores. ¿Sabes? Tengo pegajas. ¡Hijo de puto, tío! Me entierro justo cuando se me... Pero cuenta la gente ahí de esto. Pero si ya no queda nada, esos tipos... Claro, la cosa es que tienen que contenerlos. Claro, pero ahora están bajando la milicia mala. Eh, no, estos son los... No, porque hay unos que van de verde, que son una milicia mala. Eso sí, eso sí. Para matar a los soldados, ¿no? Yo estoy viendo... Los soldados. Ha muerto, burro, de los suyos. Me ha pues enamorado, tío. Pero... Esa es el lagarto que te he dicho. Qué feo es, coño. Se te ve la pata. Se te ve la pata, tío. Sí! Ahí no creo... Ahí va, tío, no le sé qué... ¡Muy información! ¡Te… Como intentan sobrevivir, no te va a engañar ¿De dónde estás, chicos? ¿Este que era casi que inmortal, que se regeneraba enseguida? Sí, pero claro, la forma justamente de vencerlo es muy feliz ¡Oh, Dios mío, ustedes han sido un nigger! Un nigger, ¿qué voy a decir? Pues se supone que está... De hecho, de hecho... En cuanto... En cuanto... Lo ha matado, ha matado al racista, gente Me sirve, me sirve No al racismo Mira, mira, mira el de la minigran ¡Ah, Maduka! No, no me falla aquí, el otro lado te encontré, vas a dejarlo Qué coleo ese... Tío, lo que no sé... Es el... 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 Pojigar... La... Patil... ¿Qué coño es? ¿Qué? El... Jopitit... Patil... No sé, pero yo... Solo estoy escuchando a Jermí en el macho Yo... Yo un poco también, la verdad yo no me quiero ir me están agotando la gente está fumando he tabulado un momento para no estar escuchando y escuchando a vosotros y escuchando de vuestro muco de vuestro micro oye pues el de Roblox no sé por qué pero es como más tranquilete si no, es más tranquililla la verdad, no te voy a caer no sé hablar pero bueno ok he llegado he llegado un momento he dicho, le he clic otra vez y he escuchado a un niño decir cosas ok 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 me está dando una vamos al de Roblox sí, sí, vamos al de Roblox a esto habría que jugar con un grupo de gente amigos muy grande pero jodidamente grande te lo juro me he sobre estimulado